Así luce Terencio Sierra hoy día señores, les saluda Juan Padilla Noguera la carencia de nuestro primo Juan Padilla Bonilla que tuvo un accidente en motocicleta y se fracturó en varias partes de su cuerpo por estas razones no se está agravando pero pronto volveremos con algunos contenidos así que podamos conseguir esto es el Terencio Sierra, miren que nostalgia da verdad ver nuestro instituto, muchísimos pasamos, ese es el campo vean allá enfocamos las canchas, las canchitas también, miren que bonito el campo da mucha nostalgia, esta es por las aulas, en medio de las aulas de primero 7 y aquí van con rumbo a donde era la nueva cafetería la nueva cafetería que hoy día hicieron también un parquecito ahí bien bonito aquí en este pequeño videíto verán así como está distribuido hoy día como está dentro del Terencio Sierra, súper súper bonito, lo tienen muy bien cuidado esta es la cafetería, es una de las cafeterías que hicieron hay muchas cosas nuevas, muchos no los ubicaremos, estas son las aulas ya de primero, donde estaba primero 4 ahí donde está la profe, ahí las otras son las aulas nuevas cuando salí de ahí, nosotros solo dejamos las fundiciones y fuimos a jalar piedras del río, saludos a cada uno de ustedes, como les digo estamos en carencia del primo Juan Padilla Bonilla él tuvo un accidente en moto, en su motito, el que siempre andaba grabando los videos tuvo un accidente y él está en su casa él está en su casa si alguien nos pregunta por su número ahí se lo daremos ahí se lo daremos él tuvo un accidente en moto y se fracturó la pierna y la clavícula y por esa razón nos está grabando saludos a cada uno de ustedes todos los que pasaron por esta bella institución hoy día tiene muy buenas carreras como de refrigeración, electricidad, contaduría y no sé qué otra y bachillerato no sé qué otra no sé qué otro tiene como les digo, saludos a cada uno de ustedes estaré leyendo ahí anda mi hija anda de paseo les estaré leyendo ella está impresionada del instituto y dije que sí estudiaría allá miren qué bonito estaré leyendo sus comentarios saludos a cada uno de ustedes y espero también le manden un saludo ahí al primo al primo Juan Padilla Bonilla ya que él tuvo un accidente por esa razón no se está grabando y saludos a cada uno de ustedes gracias por siempre estar ahí y en lo que podamos les estaremos subiendo un poquito de contenido esto fue el Instituto Terencio Sierra muy bonito bien cuidado muy limpio muy ordenado muy buena vegetación están haciendo muy buen trabajo todo es muy diferente hoy día y también tienen buenas carreras buenas carreras y gracias a cada uno saludos abrazos que la pasen bien y gracias por el apoyo gracias por el apoyo que siempre nos brinda gracias por todo gracias por estar ahí por ver nuestro humilde video miren esta es la entrada del Terencio Sierra que bonito que bonito saludos gracias 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 ¡Gracias!